El periodista y escritor Germán Castro Caicedo falleció este jueves en Bogotá. A sus 81 años. Sus familiares han confirmado la triste noticia y se ha conocido también que su muerte se produjo debido a un cáncer de páncreas que le venía aquejando. Durante su extensa carrera Caicedo fue galardonado con 11 premios de periodismo nacionales y 8 internacionales, incluyendo en 1999 el premio Rodolfo Alsh, que le fue concedido por su libro El Carina. Y el premio de Periodismo Planeta en 2005 porque la muerte espere. Entre los libros que escribió se encuentran Perdido en el Amazonas, Mi Alma se la dejó al Diablo, El Carina, El Hueco, El Huracán y La Bruja. Pero sin duda los colombianos le recuerdan sobre todo desde que en 1976 produjo y dirigió, el programa Enviado Especial que durante 20 años dictó Cátedra en Periodismo de Investigación y Denuncia. Castro Caicedo era de los reporteros que caminaba al país, que se metía a buscar a los personajes más clandestinos posibles, basta recordar la historia de su libro La Bruja, y sabía luego plasmarlo en el papel con el suspenso necesario para capturar lectores. Los más importantes medios y periodistas del país ya han manifestado su pesar por el fallecimiento del reconocido escritor. Recuerdo a Germán Castro Caicedo haciendo buen periodismo en Enviado Especial. Yo era entonces un niño que soñaba con contar buenas historias, dijo Ricardo Ospina, director informativo de Blu Radio. Muy grande Germán Castro Caicedo, el periodista que nos reveló la Colombia oculta. Su documental La Ruta del Libertador es de lo mejor que se hizo en la historia de la televisión colombiana. Gracias maestro. Misión cumplida, escribió por su parte el periodista Félix de Bedout. Paz en su tumba. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.